Siendo a la hora 17 y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, damos inicio a esta 635 sesión final. Invito a la consejera Ana María Arido a estar a la base nacional. Gracias. La consejera Ana María Arido a estar a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a estar a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala. La consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a estar a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala. La consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala, y la consejera Ana María Arido a la base nacional y 40 minutos con la presencia de dos consejales en la sala. Adjuntamos el resumen de la petición iniciada en la plataforma CEN.org, donde firman 3.000 casetas entre 5 personas para medir por la regulación del uso de agroquímicos en la ciudad. Y dejan así mismo un teléfono de contacto de la señorita María Luz Plana. Se toma conocimiento. Punto 3. Comunicaciones. 3.1 del Departamento Ejecutivo. 3.1. Comunicación número 10. Producación de ordenanza número. 3.897. 3.8998. Se toma conocimiento. Punto 4. Asuntos centrados. 4.1 del Departamento Ejecutivo. 4.1. El pendiente número 104.9 de la Revolución Conliberal del Proyecto de Renanza. Aceptando donación del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Camión con búrbo. Parca Ford. 14.1. Como conversando en la ropa marital entonces de la lectura y su detalle. La reflexión emanada de la provincia de Buenos Aires general de la cual se dispone de la ropa de su respectiva cuenta activa de vehículos y ciudadanos en nuestro municipio. Y considerando que se trata de un camión con búrbo apto para ser utilizado en el área de la entrada pública municipal. Que el bien en cuestión basaría en trocar nuestra parte diaria. Somando un nuevo vehículo para el área antecitada. Que se trata de un vehículo en marcas Ford 14.000 con búrbo año 1993. Que conforme lo determinado por el artículo 226.30 de la Ley de Orgánica de las Municipalidades. Constituyen progresos municipales para que se acepten los consejos de librarse. Por todo ello, el amable consejo de librarse. Somente consideraciones del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Acéptese la dirección ofrecida en este municipio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De un vehículo camión con búrbo a marcas Ford 14.000 años 1993. Notor número 2290-3135-37. Chasis número 9B-F-X-N-S-M-7-P-D-T-107-850. Artículo segundo. Bienvenido. Seré incorporado al parque vial de la Dirección de Obras Sanitarias del Rural Público. Artículo tercero. Comunique en el departamento ejecutivo de no se corresponda desde el registro oficial y oportunamente a su ejecutivo. Cada excepción indique desde cuña la mente. Por lo consensuado en los parlamentarios, se pone en consideración el tratamiento sobre tablas. ¿Está en consideración? No. Aprobado por la inmunidad. Está en consideración entonces ahora el paso al cuarto intermedio. Aprobado por la inmunidad. Pasamos a cuarto intermedio. Recomendamos entonces el desarrollo de las sesiones. Está en consideración la aprobación del proyecto correspondiente al expediente 104-19. Aprobado por la inmunidad. Aprobado por la inmunidad. Cuadro número 12, expediente número 105-19, menor del Consejo de Liberales. Proyecto de ordenanza realizando a disposición presupuestaria. La secretaria se da lectura a la mesa de educación. La secretaria se da lectura a la mesa de educación. Aprobado por la inmunidad. Aprobado por la inmunidad. del presupuesto del acto vigente en el marzo del artículo 120 de la Ley Orgánico Municipal sin más, saludo muy atentamente firma condador Raúl Germán Reyes del DED Municipal pido la palabra señora Presidenta tiene la palabra el Presidenta para solicitar el tratamiento de los padres de la ley está en consideración el tratamiento sobre barras aprobado por una medida visto que el acuerdo intermedio se firmó el respectivo dictamen se procede a la lectura de la ley pido la palabra señora Presidenta tiene la palabra el Presidenta gracias señora Presidenta de la Convención de la Interpretación de la Decisión del Reglamento presupuesto de acento corresponde a la entrega de situación bogada XIX la necesidad de la violación de la partida deuda en el presupuesto del acto del ejercicio 2019 con el superávit del ejercicio 2018 y considera el artículo 120 de la Ley Orgánico Municipal para que utiliza el superávit del ejercicio anterior y se sostiene la cuenta de resultados aburrados del ejercicio lo cual acoge un monto utilizar de 11 emisiones 24.970 con 20 centavos por eso los integrantes de las comisiones instaladas recientemente someten a consideración del siguiente proyecto de la violencia al artículo 1 amplíase el cálculo del recurso del ejercicio 2019 por un monto de 11 millones 24.970 con 20 en la partida que a continuación se detiene 111.01.102.000 Secretaría de Gobierno de la Hacienda 35.00.000 Disminución de los activos financieros 35.10.102 Superávit el ejercicio anterior 8 emisiones entre el futuro de los años 70 con 20 centavos total 12 millones 24.970 con 20 artículo 2 amplíase el presupuesto del gato de la decisión 2019 por un monto de 12 millones 24.970 con 20 en la partida que a continuación se detalla 111.01.10.000 servicio de la ley 9.3.00 0.00 de una partida 7.1.2.0 amortización de la ley interna a corto de la zona pesos 11 millones de los años 70 con 20 centavos total 11 millones de los años 70 con 20 centavos artículo 3 con 20 salen a favor de la ley de la ley de la ley de la ley oficial y como pueden vender a las chicas salen de la ley de la ley 17 de la ley 19 esta consideración aprobada aprobada por la ley 413, expediente número 106-19, honorable consejo de liberantes, proyecto de ordenanza, designando con el nombre de Rayitos a la Casa Mayor de Infantil, por Secretaría de la Cultura a la Nota de Llevasar. Nota del Departamento Ejecutivo, fecha del día 25 de junio de 2019. Con la presencia me dirijo a usted elevando el proyecto de ordenanza mediante el cual se le firma con el nombre de Rayitos a la Casa Mayor de Infantil Municipal. Sin más, para ayudarle a directamente, firma Contrador, la última, Germán Reyes, Intendentes Municipales. Tiene la palabra la señora Presidente. Tiene la palabra el consejero Nereu. Gracias, señora Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas, afirma con el día del Departamento Ejecutivo, iniciar esa posición en el proyecto a la implementación de categoría y de identificatoria del espacio. ¿Está en la aceleración el tratamiento sobre tablas? ¿Aroba? Aroba. Visto que se suscribió profundamente el dictamen de las comisiones y el arma de este cuerpo, invito a un miedo informante a darle cura al proyecto. Pido la palabra, señora Presidente, en el apartado de la consejero Nereu. Gracias. De las comisiones de interpretación que se hicieron el reglamento de presupuesto que se hicieron. Corresponde al proyecto número 106 para el 19. Visto, la obra es justamente de abilación efectuada en la Casa Batalda Infantil independente de la dirección de desarrollo social del municipio. Y considerando que la Casa Batalda Infantil comenzó a funcionar en el año 1943, la distancia de la riqueza Corremar y miembros de Cáritas, ambos pertenecentes a la parada de la Universidad de Desarrollo Social, en ese momento a cargo de la profesora Mabel Cuchy y el entonces intendente, doctor Pueblo Cuárez Cáritas. El edificio que ocupaba el entonces, ubicado en calle Ligoyen, 44, en la ciudad cabecera, fue seguido por la Cursa Argentina, filial por la Universidad de Desarrollo. En la Casa comienza a funcionar en un comodio infantil, bajo la coordinación de la señora Susana de Desarrollo, acargarse en los comienzos a los 5 chicos de entre 2 y 5 años de la baleada de la cultura de la Universidad de Desarrollo. En la Secretaría de la Universidad de Desarrollo y los estudiantes, sumado al apoyo municipal, tiene una riqueza en lo que hoy es la Casa Batalda Infantil. En el correr de los años, esta actividad fue incluida en las organizaciones del Consejo Profesor de la Familia y Desarrollo Mundo de la provincia de Buenos Aires, bajo la denominación de Centros de Atención Integral, víctimas de la atención más amplia que el congredor propiamente dicho. Que en el momento de su creación, funciona por una coordinadora, una cocinera, una cocinera y una ciudadana de educación. Que bajo la denominación de los datos vitales, el objetivo general del proyecto fue promover el fortalecimiento de las familias con necesidades básicas en sus fechas, asegurando sus necesidades ambientales y el agrónico desarrollo circunstancial entre el respetario, afirmando los derechos del niño a la salud, al desarrollo y la identidad. Que actualmente, al encontrarnos entre la denominación de la importante obra de la creación, no suje de los municipios municipales la denominación oficial de la Casa Batalda Infantil. El laboral que citaba, consta de los 2.70 metros cuadrados y comprende un amplio salón de usos múltiples, cocina, dos cuerpos de hogares adaptados a niños, discapacitados y adultos, oficinas, un detergizos, aulas y patrocinadores. Que estos nuevos espacios permitieran ampliar una gran cantidad de ejercicio a la casa, limitando la posibilidad de recibir al niño desde los 45 días de edad. Que, de este modo, se aludaron ya como unidad para el juego, el aprendizaje y la interacción entre la educación, la salud, las normas de una conducta y el respeto, con el abogamiento de asesoramiento al personal idóneo y la violación de la finalidad de la mansión. Que se creó oportuno, en coincidencia, con el abogación de la protección y con el oficial de este nombre, a la Casa Batalda Infantil. Por todo ello, los empleados de la Comisión de Ciudad, recientemente, someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Designan cinco de novedades de trayectos a la Casa Batalda Infantil Municipal. Artículo segundo. Dispongas a través del departamento ejecutivo, la organización de la placa, o la primera y la legislatoria, el cual, en que se da el instrumento de una oportunidad de la innovación de la administración de edificios. Artículo tercero. Dispongas a la que demanden el cumplimiento de la presente, a la partida de la secretaria del corresponde. Artículo cuarto. Comunicación del departamento ejecutivo, del artículo corresponda, desde el registro oficial y de la postura de la llave de la chileza. La detención es el 27 de junio de 2019. Están a consideración. Abogados. Abogados con la línea. Cuatro con cuatro. Expedientes de 1907-19, en la aplicación de los liberantes, Proyecto de ordenanza autorizado a ampliación de red de agua corriente en Mariano-Marizón. Por secretaria, se la presentamos en la declaración. Nota del departamento ejecutivo, firmada en el fechado día 23 de junio de 2019. Por la presión que me dedico a usted, llevando el proyecto de ordenanza mediante encuesta autorizada a ampliar la red de agua corriente en Mariano-Marizón. Sin más, saludable y atentamente, firma para su presión del decreto municipal. Por lo analizado en la web parlamentaria, se propone en base a comisiones. En cada consideración, aprobado con unanimidad. Cuatro punto dos. Del bloque de consejales, sucede el recambio. Cuatro punto uno, expediente número 112-19, honorable consejo del liberante. Proyecto de resolución, solicitado en el departamento ejecutivo, que estudie la viabilidad de establecer ciclo vía en Oriente o cárcelería vial precalcorial. Bien adaptado a su oficina. Tiene la palabra la ruta de camino. Del bloque UCR, que hemos visto la necesidad de prevenir accidentes de tránsito, de quienes se desplazan cotidianamente en bicicleta hacia la EPE número 8 de Oriente, Escuela Sede, que comparte edificio, con la Escuela de Educación Secundaria número 1, con el Centro de Adultos número 703, con la Escuela de Formación Profesional 401, con el Instituto Superior de Formación Docente 315-621, con el anexo de Escuela Especial número 501 y CES, funcionando además el único formador escolar de la localidad, número 451. Leo con modificaciones. Considerando que aproximadamente 500 personas concurren diariamente a este edificio educacional entre los horarios de 7.45 a 22 horas, que la escuela se encuentra desplazada en la avenida de Rui que es una localidad, que gran cantidad de alumnos utilizan la bicicleta como medio de movilidad, que en la actualidad se fregó en establecer hábitos sustentables. En ese sentido, promover el uso de la bicicleta es positivo, tanto como promover el respeto de las normas y la igualdad ante la ley. Es una preocupación de la comunidad de Oriente, la seguridad de quienes llegan en bicicleta a asistir al establecimiento educativo, que es responsabilidad de todos quienes transitan por las arterias de la localidad, minimizar los posibles riesgos y crear un tránsito responsable. Según cifras de la Fundación Trauma, que evalúa registros hospitalarios y prehospitalarios de la provincia de Buenos Aires, las lesiones en ciclista provienen en un 38% de colisiones con automóviles, camionetas o furgonetas. Las heridas los afectan comúnmente en la cabeza un 34% y los miembros inferiores, pervistilacas un 20,6%. Que el peatón, como los ciclistas, son los más vulnerables a la crisis del tránsito. Que existen sendas peatonares pintadas advirtiendo el paso de los mismos. Que es necesario que todos quienes intervenimos en el tránsito de las comunidades del distrito seamos responsables, evitando viajar las normas de tránsito. En cuanto a los ciclistas, respetando la circulación vial, evitando circular por la vereda o realizando maniobras peligrosas. Que para garantizar los tránsitos ordenados en la movilidad urbana de la localidad, los ciclistas deben circular por los lugares establecidos. Que desde este bloque, se estima conveniente colocarse en realización vial o de vacación preventiva en las avenidas de Oriente, donde se indique a los automovilistas circular por precaución, especialmente en horarios escolares, por la existencia de altos tránsitos en bicicletas o indicando prioridad de pasos ciclistas. Por todo ello, los integrantes del bloque CERRE Cambiemos someten a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. El honorable Consejo de Migrate solicita al Departamento Ejecutivo analice por medio de las áreas pertinentes la viabilidad de establecer ciclovías o señalizar la viabilidad de cartelería, vias indicando precaución y la adición del ícono del tránsito en bicicleta en la localidad de Oriente. Artículo 2. El sector de la localidad que se estima conveniente señalizar sería Avenida Levantador San Martín entre Calle Cabo y España Avenida Santa Marina entre Calle Moreno y Francia. Artículo tercero. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que correspondan desde el registro oficial y oportunamente archivos. Sala del bloque 24 de junio, 2 de diciembre. Señora Presidente, en realidad hay bicicendas en Oriente y esto es una ciclovía porque las dos avenidas más importantes de la localidad, lugar por donde acceden todos, comerciantes, viajantes, alumnos, es un porcentaje importante del 30% de la población, oficiales de estudiantes, de distintos grupos centágrados que participen de todos los servicios educativos, cada uno de los niveles que elija o que corresponda durante una carga horaria muy grande. y el hecho de tener, de marcar con una pintura amarilla el cartel de referencia va a garantizar al menos dos grandes factores que son preocupantes en la comunidad. No solo la convención, sino también la concientización para el respeto hacia el peatrón y al ciclista. La escuela número 8 es la institución más antigua de la localidad. Nació en las inmediaciones de lo que es hoy el pueblo y se fue corriendo a medida que se iba humanizando con los primeros rachos hasta que llegó el paso del ferrocarril, funcionando en distintos lugares. Nació en el año 1909, hasta que años después se construyó este gran edificio que hoy se encuentre en óptimas condiciones de funcionabilidad y por ese motivo todas las escuelas oficiales públicas funcionan allí, excepto el jardín de infantes que funciona en la ex escuela número 9. Por eso creo que sería importante que se logre esto para garantizar también el ordenamiento por el horario, por la circulación masiva que hay por esas dos grandes arterias que dividen la comunidad de Oriente en cuatro sectores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Quién es la pregunta del señor Raúl Reyes? Para acompañar en la iniciativa del primer consejero de Guido, también ha sido una reflexión que este consejo por mayoría realizó sesiones pasadas, una senda que habría pedido a un consejero Yo hoy, incluso estaba haciendo su licencia a todos ustedes, respecto de una cena que hemos pedido desde héroes humanos al cementerio. Y las mismas precauciones y normas de seguridad que se habían gozado en aquella, en el proyecto de resolución, son las que hoy se dicen respecto de la gente que transita a la escuela. Por supuesto, es la autonomía. Es tan importante ver esa resolución como esta resolución. Solamente que juegamos la posibilidad de que algunas veces nos ve como vulnerables o no vulnerables. Nada más sea la presentación. Pido la palabra a la señora Presidente. Recuerdo que en su momento yo fundamenté el motivo por el cual no se acompañaba. Lejos de mí, no acompañaba mociones que se presenten, ni menos de la localidad de aquí. Y también recuerdo su palabra que dijo que no, ojo de buen juguero porque yo me tomé el trabajo de medida y la distancia que había desde la última calle de la planta urbana al cementerio. Y el motivo fue la poca capacidad que hay entre la lápiz perimetral y la plantación que impide que cualquier máquina pueda trabajar para esas decisiones. Ojalá lo un día, si se desmonta, se puede hacer. Pero el motivo fundamental fue ese. No había posibilidades de cumplirla. Nada más. Y justamente en el proyecto de resolución fuente, en el cual nosotros pedíamos que pase la comisión para realizarlo, acá lo probamos en el proyecto, en la iglesia y en la presidencia, en aquel momento teníamos que pasar a comisión porque teníamos que podía haber algún estudio de familia que tenemos para acabar con la obra, que no haya determinada persona con conocimiento o sin conocimiento del tema, decirnos si está bien o estaba mal. Nada más. Pido la palabra, señora Presidente. Voy a reiterar que cuando mencionó, si lo había hecho ojo después juguero, soy lo suficientemente inteligente como para reconocer las limitaciones que tengo con su técnico personal especializado. Hoy por hoy, ojalá algún día haya un espacio físico donde se pueda realizar porque cubriría una gran necesidad. Nada más, señor. Pido la palabra, señora Presidente. Sí, por favor, sí. Con relación al proyecto estamos tratando y no... Sí, señor. No, no, este proyecto lo probamos. Sí, hemos tenido esta agradección de aquí en un momento seguramente que hubiésemos también pasado a prisión y al interventado que era realmente de todo el presidente de Oriente. Este es el primer detalle. ya tengo la facultad de Fidelidad si vamos a tomar decisiones por la mayoría sin conocer siquiera un estudio sea factible o sea factible yo le referen a eso este proyecto es perfecto pudiéramos decirle a todos pero la idea era de cualquiera de los bloques además se va a hacer esta consideración entonces su aprobación aprobado la lima cuando los dos expedientes número 513-19 proyectos de resolución solicitando a los centros de estudiantes del distrito analicen los clases a través de una federación para potenciar sus actividades Piedad 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 Visto la inquietud de los estudiantes esclasada en el formato juvenil en relación a la falta de un trabajo de integración entre los diferentes gregos e instituciones de las escuelas secundarias y considerando que los jóvenes son un motor de transformación política y obligada que un centro de estudiantes es una organización formada por alumnos de establecimientos educativos para defender los derechos de los estudiantes también fomenta la participación de los jóvenes dentro y fuera de la escuela que la ley nacional del 16.877 en su artículo primero establece las autoridades institucionales y las instituciones de labor pública a nivel secundario los institutos de educación superior y instituciones de modalidad de adultos incluyendo información profesional de gestión estatal y privada gestión concreta y gestión social deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil que noto en sus puntos destacados de la norma recetada se indica que los centros de estudiantes de reconocción pueden nuclearse entre naciones jurisdiccionales regionales y nacionales que en nuestro país contamos con una tradición de eficacia estudiantil muy fuerte habiendo sido el estudiante y el estudiantado por el estandarte delante de los granos históricos que se convirtieron en derechos y en conquistas que han perdurado el largo de la historia que fueron los estudiantes arremiados que protagonizaron los acontecimientos como la reforma universitaria en 1918 y el cordobazo que los centros de estudiantes se adigen por el principio de la orden de determinación siendo autónomos de cualquier entidad ajena a su propio gremio y gobierno que en nuestro distrito cuenta con una cantidad considerable de centros de estudiantes y que sería de gran importancia la iniciación de acciones conjuntas y de integración con el objetivo de afianzar el derecho de todos los estudiantes a nivel de expresión de sus ideas dentro del urbanismo asesorado del cumplimiento y bien ejercicio de los derechos de estudiantil y por todo ello, los integrantes del bloque de los municipios de Caracá Cambiemos someten a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero el honorado del consejo de liberarte propone a los centros de estudiantes del distrito que analicen la posibilidad y la viabilidad de generar un espacio que reúne a los centros de estudiantes denominadas federaciones de su propio gremio secundario con el objetivo de llevar acciones conjuntas que permitan potenciar aún más el accionado de los propios supremos artículo segundo el honorado del consejo de liberarte sugiere a los centros de estudiantes que elaboren en el estatuto de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios del Distrito para que puedan definir periódicamente sus autoridades contemplando la necesidad de que se designe un delegado por cada centro de estudiantes para que conforme el hecho cuerpo artículo tercero se solicita a los directivos de las diferentes instituciones educativas que no posean a los centros de estudiantes a que incentiven a sus alumnos a la creación del mismo artículo cuarto los directivos de las autoridades de los centros de estudiantes del distrito directivos de los establecimientos educativos de factura de distrital y coven a la práctica socioeducativa artículo quinto comuníquese al departamento directivo para que se descarga de los centros de estudiantes y que se descarga el bloque el 24 de junio del 2019 pido disculpas, señor presidente porque olvidé informar a la secretaría y el que va a haber con las notificaciones por el previsto en micrófono olvidé ese detalle nada más, señor presidente buscamos a través del sencillo proyecto de resolución como bien se dijo en el inicio el pasado viernes se realizó la instalación de este honor de consejo del grande la sesión del Parlamento Fumil donde contó la presencia de la representante de los distintos establecimientos educativos de nuestro inscrito la verdad que tuvimos la posibilidad de participar y poder escuchar las distintas opiniones y los argumentos muy fundados que teníamos los estudiantes con respecto a distintos temas en uno de sus puntos considerado en referidos a la participación ciudadana algunos de los estudiantes que forman parte de ser estudiante del Instituto del Parlamento del Partido de la Vida de la Universidad Popular manifestaron la actitud de que no había un espacio que muriara a los centros estudiantes de todos los distritos del Parlamento de la Vida y comentar un ejemplo de que ellos concubrían de invitados a la Federación de Centros de Estudiantes del Distrito de la Vida por eso y conociendo el principio fundamental que se arige sobre todo los estudiantes la realidad sobre la educación secundaria en sí pero más que nada sobre los problemas estudiantiles tanto universitarios como también secundarios como respecto a la autonomía de la Nación y la autonomía que tienen los distintos dichos centros es que buscamos desde este Consejo de Durante promover a los centros estudiantes la posibilidad que analicen la viabilidad o no si existe si existiera o no de poder cumplirse para poder entender para que puedan entender esta posibilidad que se busca de proponer un espacio donde puedan afianzar a través de la unión y la socialidad y generar un espacio que la presenta a los estudiantes del Distrito de Correta de Belén hay hoy actualmente el Distrito de Correta de Belén con muchos centros estudiantes aquellos que tuvimos la posibilidad de integrar en algún momento de nuestra de nuestra corta experiencia como centros estudiantes sabemos de la importancia que tiene poder representarnos poder ser escuchado a través de mí por eso es que a través de siempre de la resolución buscamos ser un puente para que se pueda generar que se pueda incentivar pero siempre dejando a disposición de los estudiantes o no esta propuesta nada más señora presidente tiene la palabra la presidenta gracias por supuesto que este bloque va a acompañar el proyecto no consideramos que sea sencillo muy importante cuando hablamos de la participación de los estudiantes en su vida democrática dentro de las instituciones primero también sabemos que ese centro de estudiantes tiene la autonomía suficiente como para determinar o decidir cómo agruparse y no incondiciones por eso nos quedamos con el artículo tercero que me parece que es el más importante solicitar a los directivos de las diferentes instituciones educativas que no posean centros estudiantes ¿a qué incentiven a los estudiantes a formarlo? no sé cuantos serán los centros estudiantes que están conformados con el artículo no creo que sean muchos si bien hay otras formas de organización como delegados que participan en comisiones nosotros consideramos que formar parte de confederaciones es un escalón más y depende exclusivamente de la iniciativa de los propios centros de estudiantes que de hecho es una condición de la iniciativa de los propios los directivos tienen no solamente incentivar no tienen la obligación de entregar no solamente los recursos que necesitan los estudiantes la organización de los espacios las herramientas para que de hecho los estudiantes puedan cumplir ese derecho es inalienable acá se cita la ley de formación de centros de estudiantes que es el régimen de la ley que está hizo en el año 2013 pero esta iniciativa de formar centros de estudiantes viene directamente ya desde la ley provincial de educación sancionada en el 2007 y anteriormente también hay resoluciones donde se promueve la formación y la organización de los estudiantes coincidimos plenamente que la organización de los estudiantes en la institución educativa no solamente le dan identidad a sus grupos de pertenencia le dan identidad a sus propias instituciones sino también le dan identidad a la comunidad de la cual son pago entonces si motivamos a todos los sectores de estudiantes que trabajen en con esos conceptos en esos conceptos me parece que los sectores de estudiantes se podrían unir en un propósito común dentro de esa comunidad adulta ahora que lo mencionó el concejal no está mal que tengan la oportunidad de participar en otros distritos pero consideramos que la vida de los sectores de estudiantes también tiene que ver con la identidad de sus propias sociedades de sus propias localidades donde están en el centro volvemos a repetir que nos parece muy importante pero consideramos que debe ser la iniciativa propia de los sectores de estudiantes tomar la decisión y si aburamos ante todas las instituciones educativas a partir de sus directores cumplen porque en realidad está la ley está la ley de legislación en la resolución 4 más 100 de 2005 por eso hay muchos adolescentes que promueven la formación de los sectores de estudiantes me parece que con esto nada más queríamos solamente hacer esas observaciones que si hablamos de la autonomía de los sectores de estudiantes no deberíamos incentivar sino que debería partir de ello nada más nada más señor presidente tiene la palabra señora presidenta tiene la palabra gracias señor presidente si coincido con cada uno del concepto que la concepto que lo que emitió recién solamente si a garantir que bueno que en realidad no no se está invadiendo la autonomía de ningún centro estudiante o de la propia libertad que debe tener una educación estudiantil y secundaria en cuanto al crecimiento y la moderación de dicho espacio lo que si vito la inquietud que existió por parte del centro de algunos jóvenes de nuestro espíritu como nosotros somos los representantes del pueblo y por lo que podemos ser receptores de estas inquietudes y a su vez como creo que como consejo de liberar que tenemos uno de los objetivos primordiales que es acompañar al incremento de los espacios plurales y democráticos que compartan las inquietudes y principios republicanos es por eso que con este sencillo en el sentido sencillo la palabra sencillo hacía referencia a la responsabilidad que tenemos como consejo de arte de no involucarnos en las cuestiones de la autonomía de los gremios de los estudiantes de los estudiantes pero si ser a partir de esta sencilla resolución ser una herramienta de motivación y de incentivar a los alumnos a que si existe una realidad puedan generar más espacios de participación como está está a consideración aprobada por la línea 423 expediente número 114 ordenable consejo de liderazgo proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo consire y presentar programas en las escuelas rurales para instalar pequeñas plantas de un sin inversa pido la palabra señora presidenta tiene la palabra la consejera Nina si la ministra secretaria lo voy a leer por una comunicación listo la existencia de numerosos establecimientos educativos rurales en nuestro territorio considerando que los niños que actúen en esos establecimientos generan la garantía de consumir agua segura que se trata de mejorar la calidad de vida de la cultura educativa para el asistir que existen nuevas tecnologías que permiten purificar el agua de pozo desde que se abastece que cada docente que nos cubre el diario dedicar sus clases a estos establecimientos debe arbitrar un médico para poder trasladar los medianos de agua potabilizada para los sumos humanos que entregan el principio que instalando nuevas tecnologías que permitan potabilizar el agua en sí los docentes decidirían de tener que preocuparse por lo que yo en el mundo que el sistema de humos es inversa es una tecnología de purificación de agua que logra un elevado porcentaje de la atención de contaminantes y que el agua resultante es nanofristalina y óptima para el consumo humano según la Organización Mundial de la Salud que existen plantas de un proceso inversa para uso familiar que serían propicios para los establecimientos educativos rurales que para implementar el dispositivo adecuado para el servicio de la salud es necesario la realización de un examen físico-químico del agua para determinar el tipo de fin que utilizar que esto que pasa en este bloque compara la calidad de vida de cada habitante en nuestro distrito por todo ello los integrantes del bloque se recambiemos y someten a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero el honorable consejo del liberante solicita al departamento ejecutivo considera la implementación de un programa de loto en las escuelas locales del distrito a fin de instalar mini plantas de homosis inversa o cualquier otra tecnología que permita abastecir de agua segura y saludable a toda la comunidad educativa artículo segundo solicitar al departamento ejecutivo evaluó el día de abril y sal articulando el artículo primero a través del foro educativo o del programa de financiamiento que surge en la Dirección General de Cultura y Educación artículo tercero es el departamento ejecutivo demás que corresponda a desarrollo de la mesa oficial y oportunamente archivos salvo de bloques 24 de junio de 2019 señora Presidente desde este bloque empezamos a explicar hace un tiempito respecto de estas plantas de homosis inversa que se fabrican en sala que son familiares como decenas de los considerando nos parecía interesante poder empezar a implementar las instituciones lo primero que se nos ocurrió o vimos como prioridad era atender a las escuelas rurales por lo importante de evitar esa voz segura como mencioné antes y también porque tantas veces sale el tema de los pidones y de los retiros de pidones y demás sabemos que los directivos de las escuelas o los docentes tienen que hacerse cargo del retiro de esos pidones y bueno sumando un poco de cada cosa de cada inquietud empezamos a investigar a ver qué es lo que se podía hacer llegamos a a esta idea nos pusimos a investigar un poquito más y vimos que en algunos otros municipios ya ya está funcionando que se han hecho instalaciones de plantas digamos homosis inversa en las escuelitas rurales que han dado muy buenos resultados la manera lo voy a explicar bastante de entrecasa son plantas que se colocan que tiene la planta y una canillita que se coloca en el apileto principal de una cocina normalmente de un hogar o en este caso de las escuelas con una canilla parte donde está directamente destinada al consumo el resto de la escuela seguiría funcionando con el agua que se extrae en el pozo como para explicarlo y clarificarlo para el que no para el que no sabe cómo funciona la idea sería esa que los chicos y los docentes y los auxiliares y toda la comunidad educativa que asisten pueda tener acceso a agua que se trae en sitio con estas mini plantas averiguando un poco en sitios como por ejemplo en la Madrid el departamento de perspectivo lo pudo lograr junto con la Dirección General de Escuelas mediante un programa de financiamiento y ya está en marcha por eso es que hacemos alusión a eso en el artículo segundo y también pudimos averiguar que sería factible canalizar los gastos de la implementación de este programa por el fondo educativo ¿por qué le llamamos un programa piloto? porque si funcionara si fuera exitoso se podría implementar en otras instituciones incluso en los establecimientos educativos del distrito de las localidades nos parece una idea muy interesante nos parece una solución bastante viable y creo que tenemos que empezar a implementar nuestras tecnologías no hace mucho hablamos de biodigestores del recinto de digestores domiciliarios y me parece que es tiempo de empezar a pensar en las nuevas tecnologías para mejorar los servicios que hace la normalidad nada más ¿tienes la palabra ¿tienes la palabra que hace la nueva semana? me voy a buscar la palabra parlamentaria para acompañar este proyecto me parece totalmente incluso muy viable imaginar por un grupo de plantas que se propone en la secuela rural sobre todo el viaje de los adultos con la familia de salud de los niños de los pacientes que pueden en la secuela rural yo también lo que significa la verdad que el proyecto retira la tensión de agua segura y segura de la torre de la comunidad de la ciudad y tú y como ganar con ver un poco de los proyectos anteriores casi un poco de abuso del tratamiento y se ve lo que adelantó la bomba militaria el presidente de lo que fue el mismo tratar de forma inmediata la próxima sesión el proyecto de posar del agua que el premio de esto es solamente para pensar el agua más saludable y para pensar que no lo vamos a adoptar así que bueno vamos a hallar por supuesto y que tengamos previo a esta planta en la secuela rural y seguramente ya los estudios realizados por el estado en esta planta nada más sea la receta ¿tiene la palabra la señora Sebastián tiene la palabra el presidente Rodríguez no muy cortita si se autorefrenciar la verdad que se ve y hasta conmueve que en uno de los barras nos aparece aparecen los docentes directivos aquellos que van o vamos a buscar los bidones vemos esta disposición tratamos de que no se trataron en el trabajo de un auto lo trasladamos en el pueblo así que bueno hasta conmovedor que bueno en este proyecto también ama está la figura del docente que hace la actividad diaria y bueno lo traslado a esta actividad diaria que hacen todos los docentes directivos para que ese agua llegue todos los días a las de comillas localizadas la señora presidenta esta consideración aprobada aprobada por un año 424 referente número 115 barra 19 en el abogado del centro de la ley proyecto de resolución solicita al departamento ejecutivo conceder y sumer a la información prevención detección y tratamiento de las infecciones por transmisión sexual tiene la palabra la consejera Fernández gracias hoy su secretaría que voy a ver como explicación listo las infecciones de transmisión sexual ITS de los últimos años a nivel mundial nacional provincial y considerado en este sentido la organización mundial de la salud OMS diseñó el proyecto estratégica mundial del sector de la salud contra las infecciones de transmisión sexual 2016 2021 hacia el fin de las ITS en él describen la importancia de la comunicación del sector de la salud para la eliminación de las ITS como problemas sanitarios de trascendencia y delinean medidas para que implementen los países mismos en la provincia de Buenos Aires existen programas del Ministerio de Salud tendientes a la detección y tratamiento de las ITS que en nuestro distrito sería de gran importancia para la población tener más acceso a la información de los médicos de las enfermedades que desde la Dirección de Salud y Medio Ambiente se llevan a cabo charlas informativas de educación sexual integral en los ambientes educativos que sería necesaria y en la menos importante la implementación de un programa para la atención de las intenciones que es responsabilidad del Estado Municipal para dar acceso a una salud de calidad a todos los habitantes del distrito por todo ello el bloque de consejales del UCR que cambiemos somete a consideración el siguiente proyecto de solución artículo 1 el honorable consejo de la Biblia de Padre Borrego solicita al departamento ejecutivo a través de la ley que corresponda evaluar la implementación de un programa tendiente a la información prevención detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual artículo 2 comunique al departamento ejecutivo y lección de salud medio ambiente que más le corresponda a esa región oficial que es profundamente archivizada ya la de bloque 26 de junio del 2019 señor presidente nosotros vemos como preocupación que hay un incremento de las infecciones de transmisión sexual del mundo mundial no solamente de la HIV sino también de enfermedades como sífilis clamía pronorrea y otras producidas por virus y bacterias y también por el plomo como la tricocomuniesa además de otras enfermedades no son menos importantes como el hepatitis B o C o el virus de papiloma normal sabemos que es una política sanitaria entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud todos sus países miembros y que se está trabajando en el tema y que es una pelea de todos los tipos también tenemos en los medios de comunicación y en algunas lecturas de mucha información mucha bibliografía de los préstumos que hay un incremento de este tipo de enfermedades a nivel mundial y que tenga pueden tener causas muy variadas que la tramo de la tendencia puede ir desde la pérdida del miedo a la peligrosidad del HIV ¿no? esto puede ser también por la poder efectivar el tratamiento de los tratamientos con indicaciones corporiales que ha hecho que la sociedad se distienda y lo que ha explicado es que las personas dejen de usar el tratamiento como un método de barrera y como método de prevención de esta enfermedad método de futuro también para la prevención de estas otras enfermedades de medición sexual también posiblemente la la vergüenza de convivir a un médico con este tipo de enfermedades y la estigmatización si se quiere lo que implica en la sociedad otra cosa que se está viendo actualmente es una baja en la edad de la aparición de estos casos con un agravante que es el incremento de la sífilis congénita en embarazadas con consecuencias que ello implica tanto para la madre como para el niño por nacer si nace porque dentro de estas consecuencias hay mucho nacimiento del niño no hay mucha impresión juntar una charla de salud sobre este tema que realmente me parece que tiene mucha importancia yo creo que lo soy una persona idónea a los profesionales y habiendo mucha biografía al respecto pero sí manifestar nuestra preocupación como grupo político para que sea más del estado principal nosotros sabemos que en el ministerio de salud de la profesión de los aires en el programa de detección de VIH de infección de transmisión sexual de particulares que también es un programa para la detección de sífilis en el nivel de atención y una estrategia para la protección de la sífilis que están en la provincia de Buenos Aires y ambos programas son muy completos completos con ámbito de detección sin vimiento con controles de avanzadas también sabemos que en el hospital se están haciendo sobre este tema se están trabajando sobre el tema que los profesionales en el área de orquetricia la informatía le han hecho capacitaciones que hay un trabajo de seguimiento y control como una detección también pero creemos que se puede se puede hacer se puede hacer mucho más que lo hagan de alguna manera todas estas acciones que hay a nivel local tal vez elaborar convenios con la provincia de Buenos Aires para implementar estos programas que existen a nivel provincial a nivel provincial trasladado a nivel local va a ser detenados en el hospital de Borrego un centro de detección rápida de CITRI sabemos que contamos con test de detección rápida de HIV y por sobre todo las cosas también hay que informar a la población sobre estas enfermedades y visualizar la problemática porque estas enfermedades a veces son silenciosas y asintomáticas y las consecuencias se ven años más tarde bueno respetiendo dudamos que el equipo de salud de Borrego y el equipo de hospital del distrito se trabaja en el tema pero entendemos que sería necesario la aplicación de un programa de un protocolo o una estrategia que tienda a sobre todo la información y la prevención y el caso de detección al seguimiento y el control de los pacientes un dato recién en un medio importante nacional subió en las redes sociales donde lo estábamos viendo hay 129.000 personas con HIV y el 20% no lo saben hay un incremento entre el 2013 y el 2017 de la sífilis congénica seguramente el doctor corte que es obviamente mucho más entendido en el tema dará la comentación al respecto que nos mostrará y es bueno que lo haga y también seguramente el bloque de la oposición coincidirá con que este es un tema que merece ser visualizado porque es necesario y toda política de la intervención de estas enfermedades en el distrito del correo nada más señor en principio tampoco voy a hablar de un tipo de la cara de ITS solamente decir que es un buen proyecto que por supuesto lo vamos a acompañar la realidad en relación a infecciones con la atención sexual es insamadamente grave y severa en el mundo la República Argentina en la República de Buenos Aires y por supuesto una etapa en la comunidad de Colombia de Orrego así que yo socorrar a Fabián el salto del término del programa es como lo que sí hicimos en nuestro bloque que las campañas serán como sirven y ninguno de los aspectos que para los bien generan los entornos que afectan a la sociedad sin que no hay continuidad en el trabajo continuidad como política del Estado el Estado presente si el Estado no está presente saben muy bien qué es lo que ocurre cuando los privados las empresas hacen cargo de los problemas que realmente preocupan al público y el Estado presenta de los programas es fundamental programas como el Estado de la Comunidad esta temática como he dicho sería la transformación muy compleja con el cabello ya existe un programa que dice la adhesión a los programas de la provincia de Buenos Aires que ahora se caminaron desde hace muchos años de los programas cuando observo hace mucho tiempo eso era un grupo referente del programa nos tocamos con muchísimos valientes muchos de los detallados que no se acercaron Fernández y adhieron a la decisión que hizo que fue el profesor de la ciudad que fue muy profunda y algunos puntos son realmente muy difíciles de controlar y etc por eso es que trabajar en un programa es muy a fondo lo existente es muy bueno los programas que existen los programas de provincia a través del convenio de la región sanitaria siempre existimos para que la comunidad dividen como una supursal de la provincia de los gozales que está asentada en la Universidad de la Universidad de Blanca y entre otros programas que tienen mucha relación con esto porque la forma de detectar la ciencia congenita está en el control del pasado cuando la primera consulta se le hace un examen específico que se dispone de la hospital y se hace rápido donde nos da la primera pausa esa madre de la historia del mundo pero bueno esto tiene que ver con integraciones de estos programas la vergüenza el pudor el tabú que todavía significa que está problemática para la mayoría de la comunidad así que muchos escondan una consulta en la pluralidad de la comunidad 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 porque tenemos que estar centralizada también centralizada información sí sí en Córdoba o en Bairro Blanco donde los trabajadores se detectan que la religión de 1910 automáticamente que aparezcan no los de la visión pero sí el tabú que acá yo le doy de la apología que son muchísimas son mayorísimas en relación de la ciencia hay más algunas vamos a hacer que otras porque son dramáticas porque la religión son más famosos antes estaba relacionada por el nombre que ya no es así el pudor los tabúes atentan contra los programas la falta de control la falta de control todos los programas deben crear sí o sí un control una evaluación si las personas tenían re impulsar en vez de guardar los programas pero nunca nunca suspenderlos para que no es esos programas siempre ganan al plazo y un escollo muy difícil de superar y se compromiso los profesionales los profesionales de la medicina los profesionales de la medicina que tienen que primero conocer el tema segundo tienen que tratar como responden más a los protocolos más existentes tienen esa denuncia no es policial no es que es biológico y no se hace tienen un compromiso y para eso por supuesto hay que involucrar a todos los profesionales ya sea de la venta única como de la privada y de eso nos van a tratar muchísimo van a contar con nuestro apoyo por supuesto aquí en los estudios de la grande van a contar con nuestro apoyo siempre con el particular con el gobierno por supuesto que es una necesidad muy buena en apoyarnos por supuesto de punta a punta y esperemos que discutimos realmente tomen aciendas en este asunto mañana mismo y veamos que más allá de que ya las informatías que son importantes si se retomen los protocolos los convenios se mejoren y se desea trabajar a salvo mañana nada más esta consideración aprobada aprobada por unanimidad 4.3 del bloque de concejal y frente para la victoria unidad ciudadana 431 expediente número 108 para 19 honorable consejo del liderazgo minuta de comunicación solicita departamento ejecutivo informe situación claseada en el área de la nación de la nación referido a una antilitaria en el laboratorio de concejales y la ciudadana visto que por nota de fecha 24 de mayo de 2019 este bloque requirió el informe sobre el área de la nación de la nación de la nación y considera que con fecha de 19 de mayo por el diálogo la secretaria de gobierno de la Hacienda Sociales Valor de la cultura del director de salud y medio ambiente doctor Farias Orzano el director de los programas de farmacos que dicha misiva se informa por parte de los profesionales firmantes que a raíz de una nota presentada por una profesional que desempeña tareas en el hospital se iniciaron las investigaciones internas pendientes a ilusionar una posible faltante de algunas antifimajes que al generar la verdad de las respuestas parcialmente detradas y a frente de la necesidad de contar con la función que asiente se cumple en informar la totalidad de los puntos solicitados en la nota y los avances en las investigaciones se va a sacar por todo por todo ello el bloque de consejales del frente de la directora y de la ciudad asume en consideración la siguiente minuta de comunicación artículo primero solicitar el tratamiento ejecutivo que por medio de la le corresponda informe si efectivamente el personal municipal del hospital con consentimiento o no o los superiores retiró vacunas antifimales y caso afirmativo quien fue funcionario responsable de dicha prefección C ¿Qué resultado o avance tuvo el subverso o alo delante? D ¿Qué medidas se entere haciendo malos efectos de contactar en la venta de cuidado en la vacuna desde el instante que está retirada del hospital? E ¿Cuál debe ser el procedimiento de protocolo para que el medicino antorrego pasea a la reproducción antivimales? F ¿Se sienten faltantes de vacunas antivimales en el área de la farmacia artículo segundo de forma a la deporte de 26 de junio de 2019? Señor presidente en fecha 29 de mayo en respuesta a un pedido facilitando de nuestro bloque el día 24 de mayo en el cual han noticiado la posibilidad de que se habían terminado vacunas desde el área de farmacia hospital municipal para ser llevada a una cena donde se tenían los comensales que allí fueron vacunados sin dar nombres por supuesto sin ningún tipo de producción de responsabilidad más fácil nuestro bloque solicitó a la secretaria del gobierno un pedido de informes con una serie de preguntas que fueron respondidas parcialmente a través de notas del 29 de mayo en el cual responden el doctor Fabián de notas que leo con el presidente de fichar el 28 de mayo dirigido a la Secretaría de Hacienda Nacional de Sarrondo su despacho en nuestra consideración nos dirigimos a usted en respuesta a nuestra presentada por el bloque de concentrar y de la directora de unidad ciudad al respecto informamos que a raíz de nuestra presentada por una profesional que se tiene tareas en nuestro hospital se iniciaron las investigaciones internas que le permiten a dilucidar un posible fallante de vacunas a las mismancias de dichas investigaciones sube que no existe fallante si podría haberse generado una situación anómala en el desenvolvimiento habitual del año motivo por el cual se dio intervención a las áreas correspondientes para el análisis de esto sin más que lo probablemente de los dos años de los dos esta noticia es permitida otro bloque y entendimos que las las preguntas que están situadas en el artículo primero del término de la comunicación no habían sido respondidas en su actualidad con el agravante de que se estaría reconociendo que se estaría de forma estética haciendo notar que evidentemente sucedió o hubo algún acontecimiento porque así no hace saber una profesional de la salud del sistema municipal en el que se debería producir de hecho que se habría un evento privado una persona fue un alumno a a determinadas personas nuestra actitud y creo que también debe ser de que lo puede decir cuerpo es saber quién actualizó si se sigue con la integridad o no se sigue si hubo un sumario al respecto quién dio la borde se hubo borde qué pasa con la cadena de la integridad de la integridad de la integridad de la integridad de la farmacia evidentemente algo sucedió nos quedamos con la respuesta parcial dada por responsables de salud de esta comuna con el doctor de salud con el doctor de hospital ante una situación anómala así que son interrogantes que nos quedan y tenemos que estar en la comunicación pueda ser respondida inmediatamente porque creo que estamos en un caso bastante serio y creo que es responsabilidad de este consejo más allá de la toma de conocimientos saber si efectivamente ha tenido algún desenlace en los conceptos que se nos ha hecho llegar a nuestro blog y tal cual nos informamos los médicos posibles nada más sin eso ¿está en consideración? aprobado aprobado por una línea 432 expediente número 109 barra 19 en el ámbito de comunicación solicita departamento ejecutivo informe referido a obras emprendidas en el barrio auto automóvil que las ordenanzas locales correspondientes habilitaron la realización de la red local, cordón pudienta, red de gas y pavimento. Esa superficie que visualmente se puede observar la convención de obras es ministerio que este cuerpo tenga conocimiento del avance de las mismas y su finalización. Por todo ello, el bloque de concejales de frente para la victoria y la ciudadana somete en consideración la siguiente minuta de comunicación. Artículo mínimo, solicitar el departamento ejecutivo mediante el área que corresponda informe cuándo se continuará con el pavimento que hay que realizar, si se ha concretado en totalidad la obra de forma proyectada, como asimismo se informe los avances en la realización de la obra de las. Artículo segundo, reforma, se ha relojado en junio 25 de 2019. Señora Presidente, este cuerpo, a partir del año 2017, comenzó o dictó las normas que habilitaron la organización de estos fondos provenientes de la nación y que fueron destinados a dotar de infraestructuras y adicios al barrio, denominado barrio Bartópo del Club. Segundo, vemos que se han concretado varias de ellas, hemos visto el cordón moneta, vemos parte del pavimento, también observamos que ha quedado unos metros, más aproximadamente 300 metros que no se han concretado. En el medio de pavimento realizado, tierra, pavimento no realizado, sería bueno saber si se va a concretar en el tiempo, ya que el cordón moneta está siendo tapado, prácticamente ya no se ve, por barrio y tierra, por lo cual sería importante que la obra se concretara rápidamente. Y respecto a las obras de servicio como Clorcas y Ganas, sería importante saber qué se ha concretado y lo que no, en qué momento finalizará o seguirá su curso. Bueno, es simplemente conocer cómo sigue la utilización de los fondos, también saber si faltan fondos para la dicha convención y de todo otro lado de interés para lograr que este barrio tenga, pues esté dotado de toda la infraestructura y obras para lo cual fueron proyectados. Y nada más, cierta, cierta. Esta consideración ha aprobado por una realidad. 433, impediente número 100, tiene la palabra 19, pero la respuesta es que no verá. Proyecto de ordenanza, creando programas, presos esenciales y coordenadores. Pido la palabra, señora Presidente. Tiene la palabra, la señora Presidente. De bloque de consejales, frente para la victoria, unidades ciudadanas. Víctor, la necesidad de contar con programas locales de bienesal, unidad de la protección de los vecinos más desprotegidos y considerando que cuando hablamos de unidad de protección, hacemos referencia prioritariamente a la necesidad de implementar políticas tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas, que la alimentación es una de las primeras necesidades básicas humanas, que si bien la existencia de alimentos debería estar realizada por el Estado, es necesario evitar que más familias se introduzcan en este sistema en el que muchas de ellas no aceptarían incorporarse, que la situación económica de nuestro país no es apenas a nuestros vecinos, a lo que también golpea la falta de trabajo e inflación, que de acuerdo con las cifras impendidas los últimos días por el IND, el precio de los alimentos es el que más se incrementó en lo que va desde el 2019, con un 21,6%. Entre los alimentos, los productos lácteos fueron los que más aumentaron en los primeros 5 meses con un 31,2%, seguido por las carnes con un 27,9%, las infusiones como café, té y hierro aumentaron un 20,4% y los aceites, grasas y manteca, 23,8%, todos por encima de la casa del nivel general de precios. Que por su parte, los supermercados y almacenes también vieron afectadas sus ventas que cayeron en un 12,6%, considerando el mismo periodo según el IND. Que desde el 22 de abril de 2019, entró en vigencia el programa de precios esenciales, con el que el gobierno co-controlará en regular el valor de los resultados de alimentos básicos durante seis meses. Que si bien este programa no resulta aprovechable para los desvaluados bolsillos de los consumidores argentinos, tampoco llega a la totalidad de los productos propuestos a localidades pequeñas. Que el establecimiento de políticas públicas locales implicaría un importante y solidario beneficio tanto a los consumidores como a los comerciantes de nuestro partido. Por todo ello, el bloque de concejales del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Créase en el partido de Coronel Dorrego el programa Precios Esenciales del Coronel Dorrego. El programa constará de cuatro etapas. A. Elaboración de mesas de diálogo con la participación de todos los actores asociados a la comercialización de alimentos. B. Establecimiento de propósitos de acuerdo a sacar a corto plazo. C. Confección de una lista de doce productos básicos que compongan la canasta de precios esenciales del Coronel Dorrego. C. Difusión del programa. Artículo segundo. Pajúntese al departamento ejecutivo a realizar la convocatoria pertinente a comerciantes de nuestras ciudades, distribuidores mayoristas de alimentos, productores locales, elaboradores artesanales, representantes de bienes productoras de alimentos, representantes de carneserías, representantes de los pequeños comercios y representantes de panadería, con el fin de crear una mesa de trabajo. Artículo tercero. Establezca como organismo de control recumplimiento de todos los acuerdos avanzados a la unión. Artículo cuarto. Comunique este departamento ejecutivo, demanda por la fonda, precios a la vista oficial y oportunamente archivos de la sala del bloqueo en el 16 de junio de 2019. Señora Presidenta, cuando se lanza en el programa precios esenciales, donde 64 alimentos iban a estar cuidados, ya desde el principio no dio resultado. ¿Por qué? Porque entre que se difundió el programa y se puso en marcha, muchos de los precios de los alimentos en este lazo ya habían aumentado, no se habrá que considerado. Y entre ellos, por supuesto, el más, casi el más importante y el más costoso para las familias hoy, que es la leche. Un detalle. Había uno de los, de los, de los, de las marcas, en estos precios esenciales, en estos, en partes, en estos 34 productos, una marca determinada que ya estaba en 2 dólares, pero el acuerdo se hizo con otra marca, lo que ya fue a gondola con otro precio mucho más elevado. Y otra de las dificultades también, que recuerdo, se hizo directamente con las, con las empresas productoras de alimentos. ¿Esto qué significa? Como decíamos en algunos de los considerandos, que esos alimentos o ese programa no lleva a la calidad de vecina, ¿por qué? Porque no hay mucha relación con esas empresas productoras de alimentos. Y también solamente hay un comercio, que es una cadena de supermercados, ¿no? En la que también vemos que hay faltantes de estos precios esenciales. Pero, más allá de estas problemáticas que tuvo el programa, la implementación del programa Precios Esenciales desde el principio, consideramos, por esto que decíamos, que no llega a localidades pequeñas como la nuestra, que es que podría ser una herramienta, que es que podría ser una herramienta, no solamente solidaria, sino también que tenga gran impacto en las familias que más necesitamos que, este, se puedan hacer de estos elementos al menos esenciales. Porque, como decíamos, sabemos que, como decíamos, sabemos que, el, el Estado, este, desarrollo social, aporta, este, ayuda a las familias, pero, este, consideramos que debemos evitar que muchas más familias de acá a corto plazo, si estos alimentos siguen aumentando, tengan que ser asistidas, este, por el municipio, porque muchas de esas familias tampoco aceptan ese tipo de, de, de esos sitios. Entonces, me parece que con un proyecto, si se quiere, bueno, arrepentir de carácter solidario, podríamos hacer, este, un, un, un trabajo co-veativo, entre los comerciantes, los productores de alimentos, y llegar a las familias que menos recursos tienen. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra la conseja de Carmeña. Gracias, señor presidente. ¿Puedo solicitar el paso a la oficina en el proyecto de alcanza? Eh, a nosotros nos parece interesante, pero, investigando un poco, cuando lo seguimos, y demás, hablamos con el Departamento Constitutivo, para ver qué opinión tenían de esto, y, 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 nos dicen que en agosto de 2016, se hizo, se hizo, el intento del programa similar, del Departamento Constitutivo, y, en conjunto con los mismos, que no prosperó. No prosperó porque, el, la decisión no es totalmente del Estado, de hacer el programa, sino también después de los mismos comerciantes, o de sus proveedores. Así que, eh, eh, nos solicitamos en base a la oficina para, 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 para llegar a un poquito más, para ver cuáles fueron las cuestiones, por lo mejor, el bloqueo, pero, el programa, y, 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 y. Pide la palabra, señora presidenta. Pide la palabra, la presidenta. Sí, por supuesto que nos interesa el espacio comisión para conversar un poquito más. Tal vez una de las cuestiones principales es que el tema del comercio también está bastante devaluado y bueno, tal vez tenemos mayores posibilidades en el mismo momento porque como decíamos, todos podemos sentir beneficiados. Por un lado, los comerciantes que deberían quizás o posiblemente aumentadas sus ventas y las familias que puedan acceder a esos alimentos. Hacer el intento otra vez, me parece que no está de más. Por lo tanto, aceptamos un paseo conmigo. Gracias. En cada consideración, entonces, se pase a la Comisión de Interpretación de Decisiones y Reglamentos que supone que ya sea el trabajo. Probado por una niña. 434, estudiante número 111, barra 19, de la Universidad de Verán, el proyecto de resolución solicita al Departamento Ejecutivo revisar las heredas de la calle en India. General de la Universidad de Verán, señor presidente. General de la Universidad Cortés. Frente de los locales, de frente para la Victoria de la Ciudad de Verán, Visto, la ordenada 133-99, barra 12, solidaridad pública de la construcción, mantenimiento de cercos y heredas en la ciudad del programa Correo, Oriente y el Perdiño. El riesgo ha sido arqueñado por vehículos que significan a las personas circuladas y, considerando, que existen innumerables cantidades de veredas de cercos y malas condiciones en la dignidad mencionadas en Visto. Que, como consecuencia de lo anterior, no solamente se toma el seguro que incómodo circundar por las heredas, sino que representa un hilo elevado de sufrir accidentes para los campeadores. Que, entre tantas calles inseguras, se destaca el indio, principalmente Manupar, en su tramo de correo de la Avenida Santa Gala, a su intersección por la calle Presidente Perón. Que, por esa calle, circundan los indios de variado porte. Que, también, circulan las personas de todas las edades, normalmente, durante el día y la noche, independientemente de las condiciones climáticas. Que, frecuentemente, vemos inundar por la millonaria a personas en sillas de ruedas, con bastones, culetas, etc. Que esa calle conduce al militar municipal y al cementerio. Que, por la incondición de las heredas del distrito, no venía sustancialmente en la comunidad y en la seguridad de los ciudadanos. Que la puesta en condiciones de las heredas, que sea, en la calle del indio y en el sector millonario, se presenta como una emergencia. Que, desde la implementación de la ordenanza número 29-54-10, muchos contribuyentes no han tenido beneficios ofrecidos por la leyenda de la obra. Y la ordenanza número 23-24-14, faculta al departamento ejecutivo, para que, ante el cumplimiento de los dirigentes de las frentistas, adecida a esa misma ordenanza, ordenen los trabajos por la administración, por la administración directa, por la administración, con cargo al propietario del inmueble. Que, de manera muy solo, las construcciones de cerros y heredas se arreglarán por la alcance de los 20 y no se conventa o a la crece. Por todo ello, los consejales integrantes del bloque, el Frente Proyecto de la Ciudadana, ponen la administración del siguiente proyecto de resolución. Artículo 1º. El Tribunal del Consejo de Elante solicita al departamento ejecutivo, que mediante la sala y los correspondientes, con la forma de ejecución que se disponga, realice las obras de veredas y cerros faltantes en el distrito, en el marco de la ordenanza número 23-99-14, dando actividad y con carácter urgente a la calle del Indio, sobre la rampa, desde la vía de Santagá, hasta su intersección, con la calle del presidente de Perón. Artículo 2º se informa, sala del bloque del 26 de junio de 2019. Señora Presidenta, como bien sostenemos al principio, la declaración de la sociedad pública en cuanto a la construcción y mantenimiento de esas dos guerras, es un hilo muy importante que se da a partir del año 21-12. El tema de las veredas es el grado en cuanto al arreglamiento, en este transito, no solamente en esta constitución, en la actualidad, sino en los anteriores, en los cuerpos negativos, y siempre se ha buscado una forma de facilitar, una forma de avanzar en el tema, que parece tan difícil y tan distante. Pero hoy en día tenemos las normas. Se inventó en 2010 una norma que se suponía que iba a ser el motor para que la comunidad se decida, a la soberana, que era un beneficio, cuando van a descuento, se les va a probar, y demás, para sintiéndole, la mujer, y la de la de Cerro, ya pasaron casi desastres a esa norma, sin embargo, literalmente, la ciudad no hace parte de yo, entre muchos detalles, por la compuerta, que en ese aspecto, tiene muchas características. Como también se dice en el proyecto, el ejecutivo tiene las herramientas ya necesarias, y la ordenanza de la mañana de 2014, como para comenzar en un programa, también es en conferencia, son programas, con objetivos entregar para largo plazo, pero empezar, en un punto que ya sería imprescindible, en este caso, a partir de las herramientas, del marco de la ordenanza que estamos teniendo, como comentar, en el proyecto de resolución, a hacerse cargo, así que la realidad, por el mismo tiempo, consiguiendo también, también, tampoco es esta novedad, el Estado de la Secretaría de la Ferreira, en la de la Ferreira, donde permanentemente, es tránsito de personas, es un tránsito de todos, y significa, un peligro latente, permanente, y cierto, no vamos a, a la estribilla, desde allá, lamentablemente, se sienten construidos, los otros años, en el segundo juego, pero, eso es un aumento de tiempo, en algún momento, estás ahí, no vemos que eso, como un rato, en este concluido, lo vemos, en ninguno de los otros, así que, esos son, los motivos, más específicos, especializar, la resolución, pretendemos, y sabemos que, lo vas a acompañar, vamos a estar haciendo. ¿Toda la asimilación? 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 Resistiendo, todos tenemos que tratar, será formalizada, la presentación, siendo la hora, 19, 17 minutos.